¿Qué es lo que se ha hecho en el ayuntamiento? El que estamos nosotros teniendo para exponer todas las acciones que además son revisables y que finalmente lo único que queremos es que la gente esté consciente aquella que quiera información de cuáles son las actividades que realiza el municipio de manera regular. ¿Qué hay que decirle a estas opiniones? Nada, que se respetan como cualquier opinión, con mucho gusto. Principalmente ahorita en que se está trabajando ya, bueno, a fin de año, ¿cuáles son las prioridades? Bueno, estamos trabajando en muchos de los temas que ustedes nos han hecho favor también de reflejar a través de su medio de comunicación, que son, bueno, pues todo el tema de bacheo que no ha disminuido desde que iniciamos la administración. Hemos atendido el 100% de las, digamos, solicitudes que nos han manifestado los ciudadanos a través de los medios y de las redes sociales. Estamos trabajando en los parques, en el Guadiana, en el Zahwatoba. También no hemos parado tampoco ni un solo día de reforestar Durango. Llevamos ya una cantidad muy importante de árboles plantados en Durango. Y bueno, pues toda la actividad regular de los servicios públicos que se presenta, el tema de los retenes, en el cual es también cada vez, creo que ha habido una mejor aceptación de la ciudadanía por lo que representan. Y en general, bueno, pues con todas las actividades que desde el ayuntamiento tenemos ahora sí que establecidas en todas las direcciones. ¿Ya se ha preparado para el cierre de años? Estamos constantemente preparándonos. Ha sido una política en estos 40 días, pues, de austeridad, precisamente tratando de que la parte laboral, la nómina de la gente, sea siempre la prioridad. Y es ahí donde hemos podido también cubrirlas al 100%. Alcalde, hay una serie de contratos que realizó la Administración Municipal anterior. Compras de 60 millones de pesos en gasolina, que no se ve por ningún lado que haya habido una licitación. ¿Cuál es su opinión respecto a estos contratos que están ahí en la página de transparencia? Pues mira, en general nosotros creo que ahorita lo que corresponde es simplemente la revisión, que por cierto, después de una auditoría tendrá, pues ahora sí que un análisis más profundo. Yo no tendría ahorita comentarios con respecto a la pertinencia o no, a la legalidad o no, de cualquier tipo de contrato, porque creo que ahorita lo único que nosotros recibimos fue la información. Habrá que analizarla y sobre todo, ya sea la Contraloría o una auditoría, la que nos diga si estos contratos, los montos fueron legales, justos y documentados. Pero sí creo que habrá que esperar esos procedimientos. Ahora.